que nos va a apoyar acá en el evento central también. Ustedes la palabra. Gracias. En primer lugar, saludarlos a cada uno de ustedes, estimados y estimadas jóvenes. Felicitar y reconocer este trabajo del Festival de la Universidad Nacional de Educación. Yo soy maestro de educación primaria y entiendo qué significa comunicar con el arte, qué significa enseñar a los niños a desarrollar sus capacidades, sus talentos. Ojalá la patria algún día se reencuentre con el arte que es la parte de la formación de los valores y el desarrollo del verdadero ser humano. Quiero decirles en resumen que teníamos preparado una conversa, pero será otra oportunidad. Y hoy quiero comprometernos con el equipo que tenemos aquí también en la universidad y con lo que conformamos todo un proyecto de desarrollo cultural y así como ustedes me invitan para julio al Festival UNE Central, yo también quiero invitarlos porque en octubre en Cajamarca tenemos un festival internacional de pintura rápida donde cerca de mil pintores del Perú y del mundo llegan para pintar Cajamarca al aire libre, la campiña, el gran cumbe mayo y todo lo que tenemos como Perú, como patria, como Cajamarca según la capital del Tahuantinsubio. Me he comprometido, Cajo mi amigo, a contribuir, a apoyar para que todo tenga algún granito de arena. Humildemente con ustedes y también cuente con un maestro que cuando está con sus niños hace de artista, hace de payaso, hace de deportista, hace de cantante, aunque a veces nos salen los gallos y hay que disimular para que no se noten ni gallinas. Así que un gran abrazo, lo queremos mucho futuros maestros, educadores del alma, educadores del corazón y que este Perú, nuestra patria, le falta alma, corazón y vida y ellos son ustedes. Muchas gracias.